El gobernador del estado de Río de Janeiro dijo el jueves que autorizó la policía a matar a delincuentes armados con fusiles. Wilson Witzel, que durante su campaña prometió combatir el narcotráfico y la corrupción, hizo las declaraciones en una entrevista con la radio Band News. En su discurso de juramentación el 1 de enero, Witzel reiteró sus promesas de combatir el crimen, uno de los mayores problemas en el estado. El gobernador del estado calificó a los narcotraficantes de, narcoterroristas, y añadió que serían, tratados como terroristas. Los criminales armados han tomado y dominado porciones de nuestro territorio, causando desgracia y desorden. No permitiré que continuese, poder paralelo. Cuerpo de un colombiano es encontrado sin vida en turístico barrio de Río. Hoy mismo, un ciudadano colombiano fue encontrado muerto en un turístico barrio del centro de Río de Janeiro, la ciudad más emblemática de Brasil, informaron hoy fuentes oficiales. El cuerpo del colombiano, identificado como Héctor Iván Mora Vargas, fue encontrado este miércoles en el Santa Teresa, un barrio bohemio y pintoresco del centro de Río que alberga numerosos estudios de artistas y artesanos. Medios locales aseguran que el colombiano fue apuñalado. Hasta el momento se desconocen las circunstancias de la muerte, pero las autoridades han hablado con vecinos de la zona y están en la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad que ayuden a identificar al posible autor del homicidio, según informó la policía a través de una nota. La policía no especificó si el ciudadano colombiano era turista o residente, y su cuerpo fue irremitido al Instituto de Medicina Legal de la Ciudad.